Chicas, ya tengo los casos disponibles. Así es la jornada del equipo de trazadores en Punta Arenas. Pueden pasar todo el día al teléfono siguiendo los movimientos del virus que se desplaza con las personas. Son detectives buscando adelantarse a la enfermedad y cortar su camino. La trazabilidad que nosotros realizamos es que cada caso confirmado de coronavirus, nosotros lo llamamos para hacerle una entrevista epidemiológica. En esta entrevista epidemiológica vemos cuáles fueron los síntomas que tuvo la persona, si es que los tuvo, cuándo iniciaron estos síntomas, con qué personas estuvo en contacto estrecho, con quién vive, dónde trabaja. Y de acuerdo a eso, hacemos el estudio de contacto e indicamos las medidas de control. Al inicio de la pandemia, eran cuatro funcionarios de la Ceremi de Salud buscando contactos estrechos para ponerlos en aislamiento. Eran jornadas extenuantes de lunes a lunes. Con el tiempo, sumaron más personas y hoy son 17 en Punta Arenas, dos en Puerto Natales, dos en Porvenir y uno en Puerto Williams. Fácilmente en un solo día, un número de casos altos como los que hemos tenido, se pueden llamar entre 200 a 50 a 300 personas diariamente. Es una cantidad enorme de llamadas y cada una dura como mínimo media hora. Ese tremendo trabajo lleva a pensar si el equipo, tal como está conformado, es suficiente. El 1 de julio, el colegio médico planteó que para Magallanes y según la experiencia internacional, se necesitan entre 30 y 89 trazadores, muy por encima de lo que tenemos. Necesitamos que la autoridad tome medidas más restrictivas, ojalá cuarentena y no solo de fin de semana, que aumente la trazabilidad, que aumente el número de trazadores para poder controlar este brote. Un proyecto que ingresó el viernes al Consejo Regional busca presupuesto para contratar más trazadores. Cuando se apruebe, y debe ser rápido, hay que buscarlos y entrenarlos antes de ponerlos a seguir la trayectoria de contagios. Este proyecto contempla la contratación de 10 nuevos trazadores y de progresar esta iniciativa, el nuevo recurso humano se sumaría a los 17 que tenemos en la Ceremi, que trabajan actualmente en sistemas de turno de lunes a lunes. Pero la buena noticia contrasta con la demora de la Ceremi de Salud en asumir esta iniciativa. La idea de financiar a través del CORE a nuevos trazadores se la planteó un consejero en junio, hace dos meses. También hubo una propuesta para usar las capacidades de la Universidad de Magallanes, como hacen en Santiago con una universidad privada. De eso, hasta hoy, no se sabe nada.